Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Querido Señor, te damos gracias por darnos a tu sierva Santa Cita como ejemplo de virtud. Ayúdanos a imitar la santidad que mostró al ejercer la caridad hacia los necesitados. Santa Cita, has perseverado en la virtud durante tantos años de trabajo. Tu santidad persistente finalmente llamó la atención de tus empleadores. Tu buen trabajo has resaltado en la recompensa de una alta posición entre los sirvientes domésticos. Por favor, presenta mis peticiones a Dios con la misma perseverancia. En su alta posición doméstica, le he dado la oportunidad de dar a los necesitados. Eras feliz de ejercer la caridad hacia aquellos que estaban verdaderamente necesitados. Ruega por mí, para que pueda ejercer la caridad hacia los necesitados. Ora, para que esté listo para dar a los necesitados por el amor de Dios. Por favor, ora también por, mencionamos nuestras intenciones. Santa Cita, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Cita, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.